La bahía de Chetumal, el Cantuario del Manatí, tiene en ella viviendo hombres y mujeres de gran talento. Uno de ellos es Guillermo López Castillo, que está aquí en este momento trabajando o jugando, porque para él el trabajo es juego, en el Calixto. Buenos días, Guillermo. Buenos días. ¿Qué es ese instrumento que tienes en tu mano? Es una herramienta especial para quitar pintura, en esta parte. ¿Y dónde lo compraste? No, yo lo hice. ¿Y cómo es que se te vino la idea de hacerlo? Ah, porque necesitamos algo que tuviera varias funciones. ¿Y cuáles son esas funciones, Memo? La sierra, nos sirve para cortar. La sierra, o sea, ese rucho. ¿Y qué más? Espátula aquí. Espátula. Ajá, y aquí le vamos a sacar un poco de filo para que sea como un machete. Y machete. ¿Y del otro extremo? De este lado tiene una coa. ¿La coa para qué se usa? Para raspar igual o para quitar pedazos de pintura grande. ¿Y de qué tipo de madera es? Es guayaba, guayaba blanca. ¿O sea que es muy quebradiza la madera? No, es muy dura. ¿Muy dura? Ajá. Es bastante dura. Aguanta la flexión. No se dobla. No se rompe. Ándale. Oye, pues, da emoción ver cómo la creatividad sigue siendo una característica presente entre el mexicano, el chetomaleño y el ribereño del río Hondo. Que sigas muy creativo y triunfando en la vida, Memo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.